Sí, eso ya lo habían anunciado desde antes, habían anunciado que ellos iban a tener retaliaciones porque estaban moviendo las cabecillas de ellos de las cárceles y pues por supuesto hoy con estas capturas va a ser, eso pues se ha generado. Pues eso se dio la emergencia carcelaria por parte del ministro de justicia y pues por supuesto ellos tendrán que tomar medidas. Aquí también se van a tomar medidas, aquí se va a reforzar la seguridad, pero también como les decía anteriormente con el alcalde hemos venido trabajando y mirando cómo logramos hacer inversión social. Que no sea solamente la fuerza pública, vamos a trabajar con la gente, vamos a apoyarla, vamos a ayudarlos para que puedan producir, para que puedan generar ingresos, para que puedan mejorar sus condiciones de vida y se den cuenta que ya se les acabó el yugo de la extorsión y de la delincuencia, que ahora ellos pueden volver a producir, volver a vender y que la gente de Tuluá se dé cuenta de que está comprando los alimentos mucho más caros y que ahora pues vamos a lograr que se bajen también esos precios de los alimentos.